Hay mucha comida aquí. ¿Te han tratado bien entonces? Sí, muy bien. ¿Cuánto que estás? En San Juan desde el martes, en Argentina desde tres semanas y medio. ¿Qué otros lugares conociste? Bueno, estoy haciendo una pasantía, así que estoy viajando el país, visitando las delegaciones de IFU. Y las primeras dos semanas estaba en Santiago del Estero. La primera semana fue como un entrenamiento para los pasantes. Después de las semanas me fui a Catamarca por una semana y ahora estoy aquí hasta el 26. ¿Qué te llamó la atención de Argentina, de San Juan en particular también? Bueno, en Argentina me llamó la atención el mate, o sea, la cultura de mate. Siempre alguien tiene un mate y en Alemania ni saben qué es. ¿Nunca habías visto un mate? Eh, o sea... ¿Fotos quizás? En Alemania no hay mate. ¿Sería una costumbre que te llevarías a Alemania? Lo voy a intentar destruir en Alemania, así que tal vez. Volvemos con el contacto con Cristian, mientras compartimos algunas imágenes, porque Julia, esta joven alemana de 19 años, luego de haber estado en la provincia de La Rioja, ha llegado hace una semana prácticamente aquí a San Juan y participó en algún momento en uno de nuestros programas, como lo es de Cultura Inquieta. Ahí la vemos en pantalla, esto también para quienes están siguiendo nuestra emisión, ella es Julia, es la joven a quien se está buscando en este momento, que según se entiende, realizaba tareas de trekking en esa zona del dique de Uyum, y se ha perdido novedades acerca de su paradero, salió de la casa donde es hospedada en la jornada de ayer y no regresó. De allí la preocupación de la familia que la hospeda en este intercambio internacional, con la concerniente denuncia, con la correspondiente denuncia realizada a las autoridades. Gracias por ver el video.